Guantanamera Un viaje de vida Hay momentos en la vida en que hay que tomar decisiones De muerte Y tú no quieres pensar en la muerte y un buen día La encuentras ahí Guantanamera Un viaje de amor Que esa mujer me volvió loco Un viaje inolvidable dirigido por Tomás Gutiérrez Alea Tú sabes que eso parece una novela esa de televisión Guantanamera En mis películas Guantanamera